El Creador les devolverá la vida Los conocemos, queridos hermanos, esta hermosa historia, estos siete hermanos ante la madre, que son en primer lugar, son torturados. El rey, el griego que viene, Epífanes, aquí cuarto, que viene y que les exige, ¡Omán! No bebé y ya pota pea, pero o ya pon a la ceja de ella, e buscá que se me cuera. Lo prohibido, la corrupción, hay que meternos en eso. Pero sin embargo, aquí vemos a estos siete hermanos y a la madre incluso. Al comienzo, on bo yuruge esbehibe, incluso le llaman a la madre para que le convenzan a sus hijos. Esta madre que tiene que convencer a este hijo para que renuncie, para que sea apóstata de los valores y de los principios que ha aprendido desde pequeño. Por eso es que le pide a la madre, porque piensan que la mamá va a ser la primera en decirle, ¡Sí, si. sin embargo es la madre la primera que le dice a los hijos no hijo mío mantente fiel todo lo contrario porque los valores y los principios y por ahí y así también entonces lo ideal que es el mantenernos en esos principios y en esos valores que recibimos de nuestros padres los siete hermanos entonces van a la muerte pero aceptando a pesar del sufrimiento y del dolor pero sabiendo el Señor nos resucitará el Señor nos devolverá la vida porque fuimos nosotros capaces de vivir en la fidelidad al Evangelio del Señor que la bendición de Dios descienda hoy sobre nuestra nación sobre cada uno de nosotros sobre nuestras familias el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén